Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. El yin y el yang de los temas actuales. Segunda etapa, tercera la nuestra. Más que vamos por todo, se debería no decir, pero sí hacerlo. Esto puede ocurrir. Y porque esa frase la escuchamos más de una vez en algún discurso. No me acuerdo si fue presidencial o discurso de qué tipo, pero que la escuchamos en cadena nacional. Seguro que la escuchamos. Y no fue tan así, la cosa fue moderada. Fue más discursivo. Esta vez, en estos discursos, que luego tocaremos el tema de lo que se viene anunciando, fue mucho más tranquilo. Los presidentes se saludaron. Por lo menos los presidentes, no los vice, pero los presidentes se saludaron. Y de alguna forma se generó un clima más distendido, agradable, en el que los ciudadanos queremos ver. Yo creo que hicieron mucho ruido con algo menor. Porque a mí me gusta firmar con mi lapicera también. ¿Qué tiene de malo que yo quiera firmar con mi lapicera? Ojalá que la lapicera fuese todo. Pero bueno, dejémoslo pasar. Primero, al mejor operador del sur del río Bravo. ¿A Fede Politi? No. No. Gerardo Subirana, siempre presente. Es que no lo veo. Está ahí escondido. Todavía no se fue a pelear con Fede, como corresponde. Con Fede Politi, que lo nombraste. El productor de toda la vida. Ahí le está haciendo sus gestos y Gerardo no le contesta. Yo entiendo. Ah, no, ahí le contestó. Yo pensé que el presidente electo les había hecho... Están haciendo señas unos a otros. Sí, no le responden al presidente. La cosa no viene bien. Avísales ya que vamos hasta las 20.10. Esto mantiene la dieta. Nuestro programa va hasta las 10.10. Terrible. Bueno, pero dale. Yo tengo una versión de la cosa. Que la asunción presidencial se produce un martes porque nuestro programa va a los martes. Ah, mirá vos. No al revés. Mirá vos. No al revés. Esto alguien me lo dijo y me dejó pensando y me parece que puede ser cierto. Vos sabés que yo quería hacer una mención porque realmente esta sí es cierta. No es que la tuya no lo sea, pero la tuya por lo menos es controvertible. Esta es un poco más precisa. Hay un muy interesante artículo que leí de mi amigo Eduardo Anguita en Infobae hace un par de días hablando de por qué... Podía sacarlo de amigo, ¿no? Podía dejar Eduardo Anguita solo. Soy amigo, compañero mío de colegio. ¿Eso te favorece o te complica? Somos muy amigos. Donde él se refiere a por qué el 10 de diciembre es el día del cambio de gobierno. Y es porque Raúl Alfonsín en el año 1983 le impuso a la dictadura militar saliente, porque te acordás que la fecha de acuerdo a los decretos de la dictadura era marzo en principio, después la adelantaron en enero, y Alfonsín estableció 10 de diciembre para que coincidiera con el Día Internacional de los Derechos Humanos, que by the way, ya que estamos, es hoy. Es hoy. Día Internacional de los Derechos Humanos, nada menos, ¿no? A la que Alberto Fernández, el nuevo presidente, hizo más de una mención en su discurso. Muy buena mención, a la que por supuesto adherimos por completo, y dijo algo que me parece muy significativo, que lo digan todos los presidentes, y que no lo dejen de decir por los próximos 100 años. Que es una política de Estado, la política de Derechos Humanos en Argentina. A mí me gustó mucho cuando se refirió a la defensa de las mujeres, las cuestiones de género y demás. Me encantó esa parte, me pareció una gran... La diversidad también, y la no discriminación. Ese tipo de cosas, hay otras que no tanto, pero esa en particular me gustó. Bueno, uno de los puntos que tenemos para tratar, justamente, sin ninguna duda, es el discurso del presidente. Es decir, la asunción, pero vos fijate, este inicio, ¿no? Hoy celebramos el momento en que la Argentina toda sepultó la más cruel de las dictaduras que hemos debido soportar. Hace 36 años Raúl Alfonsín asumía la presidencia, nos abría una puerta hacia el respeto a la pluralidad de ideas, y nos devolvía la institucionalidad. Y hay otra mención que vos la habrás visto en el discurso, que también me pareció muy significativa, a una excelente frase de Arturo Frondizi. Un expresidente poco recordado, en algunas cosas, por supuesto, como todos los somos controvertidos, pero que hizo su aporte y que en general fue olvidado, ¿no? Ahora, Fernández habló de abrazar al diferente, habló de... Te voy a hacer un desafío, a ver si lo aceptás y si lo cumplís. Entonces, decime a cuántos presidentes Alberto nombró en su discurso. Bueno. En todo el discurso. A los dos que ya mencioné, seguro que mencionó, lo leía Néstor y a Cristina Kirchner. Creo que lo mencionó al expresidente Dualde también, pero no lo podría jurar. No lo juré mejor. No lo juro. No, no. Bueno. Pero hubo, hay otro, que casi todos se olvidan. ¿A Juan? Ah, claro, por supuesto. Ah, por supuesto, pero te lo comías. No, tenés razón. Tenés razón. Pero te voy a dar una sorpresa. Y hay otro más. Y hay alguno más. A ver. Creo que hay... A Frondizi. A Frondizi lo mencioné antes. Ahora mencionaste. Frondizi. Pero te voy a dar una sorpresa, porque tenemos en línea a otro presidente. Ah, bueno. Presidente de una organización más modesta que la presidencia de la Nación, pero no por ello poco significativa. ¿Será la madre de las ONGs? Y yo creo que es una de las entidades emblemáticas de la sociedad civil, la representante de la Argentina, la filial en la Argentina de Transparencia Internacional, y además se trata de un amigo. ¿Es una entidad con poder? Ciudadano. Ciudadano. Hugo Borman, ¿cómo te va? Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás, muchachos? Bien, bien. Alfredo, ponete los auriculares, viejo. No lo vas a escuchar. Estamos entre amigos. Ahora sí. Bueno, te queríamos saludar antes que nada. Te habíamos convocado para hablar de un tema. No es que no vamos a hablar de ese tema, pero realmente estamos todos, de alguna manera, digiriendo el discurso de asunción del presidente. Por eso empezaría por ver qué querés destacar o qué te pareció más significativo de lo que Alberto Fernández nos dijo a todos los argentinos. Bueno, la verdad que yo lo dije hace dos semanas en el programa de Majul, que a mí me parecía que era fundamental que los servicios de inteligencia del Estado se dedicaran a la inteligencia exterior y a no ser inteligencia interna y política y fundamentalmente se rompieran los vínculos con el Poder Judicial, que tanto daño en los años pasados han hecho a ese Poder del Estado. Entonces, digo, la verdad que esto me sorprendió que como primer acto del presidente anunciara tan categóricamente que iba a intervenir la agencia de inteligencia y además que iba a transparentar el manejo de sus fondos. Yo, acuérdense, que fui abogado del caso de las colmas en el Senado, donde esto justamente fue todo motivo de una gran discusión porque, si no recuerdo mal, el gobierno de la RU había hecho algo parecido al... No al intervenir, porque no intervino, pero sería al transparentar el manejo de los fondos y después lo que había ocurrido era que se había delegado a niveles de director y secretario de inteligencia facultades para reinstalar ese secreto. Con lo cual, por un lado, con la norma global que era muy buena y muy aplaudida de la sociedad civil, después, en la práctica, esa norma le seguía permitiendo al señor 5 afectar partidas con carácter reservado. Con lo cual, digo, bueno, es importante el anuncio desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la matriz institucional y ahora adelante necesitamos una sociedad civil y un periodismo como ustedes muy presentes para estar atentos al proyecto y a la letra chica de esa intervención y ver cómo se pone en marcha, si se le da participación a la sociedad civil para opinar, a los académicos, a los científicos, para que sea un proyecto realmente que cambie la matriz de corrupción y de transparentar la justicia en los últimos 35 años de democracia. Ahora, Hugo, vos mencionaste un caso y lo mencionaste al pasar y hablaste de las coimas en el Senado. Yo le quiero recordar a la audiencia, vos fuiste el abogado de Mario Ponta IV, el hombre que se autoincriminó y dijo, yo fui el que buscó el dinero para pagar las coimas, dijo, condenenme a mí también porque en aquella época no existía el Instituto del Arrepentido y a pesar de todo tuviste que atravesar después de muchos años de pleito la enorme frustración de ver cómo tu cliente que pedía que lo condenen por culpable lo declaraban absuelto, ¿verdad? Sí, a ver, yo digo, las sentencias judiciales, si uno piensa que la lucha contra la corrupción se resuelve por sentencias judiciales, estás absolutamente equivocado. La sentencia judicial, lo que sirve para probar lo que se ha prohibido acreditar en un juicio sobre la base de determinados procedimientos que tiene establecido la justicia y que muchas veces están alejados del sentido común y están alejados de la opinión pública. Entonces, la sentencia esa en realidad sirvió como piedra basal para el dictado de la ley del arrepentido, digamos, cuando toda la dirigencia política y la sociedad civil tomamos conciencia de la importancia que tenía una herramienta como esta, bueno, se hizo la fuerza que se hizo incluso del transparencio internacional para lograr el dictado de la ley. Por supuesto, después hizo falta que apareciera un funcionario como José López tirando 9 millones de dólares en un convento, pero bueno, todo eso junto permitió una frustración como fue la causa del Senado, más la toma de conciencia, más un funcionario tirando 9 millones, bueno, todo eso sirvió y la sentencia es parte de esa lógica, ¿no? Así que para mí frustración poca, digamos, me parece que la frustración es más que nada me parece que para el propio Poder Judicial que está alejado del sentido común y de la lógica ciudadana. Ahora, el presidente hoy habló de algo que yo no recuerdo que un presidente haya tratado siquiera en un discurso que es ese tema de los fondos reservados, ¿no? Es cierto que con el efecto, digamos, emocional de decir lo voy a destinar a luchar contra el hambre, cosa que me parece de fenómena, que lo destina a cualquier otra cosa menos a eso, pero habló concretamente y es una promesa escrita la que queda sentada de restringir al mínimo únicamente para cuestiones de inteligencia de alguna manera obviamente de exterior como decís vos y de transparentar por completo a la actividad de inteligencia. Yo entendí eso, ¿vos entendiste lo mismo? Sí, sí. A ver, las promesas de la política hay que monitorearlas en su ejecución porque el presidente Macri también había prometido en como campaña cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso que iba a dictar una ley del arrepentido y sin embargo no la dictó. La ley del arrepentido que teníamos es de masa. Entonces, la oficina de corrupción trabajamos para que en un proyecto de ley nunca se mandó. Entonces, bueno, en promesa de campaña estamos llenos. Lo que quiero ver es el cumplimiento y por eso es que le estamos a una sociedad civil atenta y una ciudadanía atenta. celebro, por supuesto, no hay que ser tampoco descreído al 100%, pero celebro que el presidente lo haya anunciado y ahora vamos a ver cómo se ejecuta, cómo se implementa. Bueno, por de pronto anticipó que va a derogar el decreto de 2016 del presidente Macri que justamente había permitido volver a la oscuridad de los fondos reservados. ¿no? Sí, sí, eso, bueno, y más allá de la norma había dejado manejando los fondos a la misma persona que habían estado en la época de las colmas en el senado, por lo cual, eso el periodismo lo denunció y nada cambió, pero bueno, así es, digamos, la política muchas veces tiene esta sin razón, ¿no? De que el momento de campaña se anuncia cosas y después cuando llega el momento del ejercicio del poder se hace lo contrario, entonces, yo digo, por eso es que hace falta sociedad civil presente y periodismo presente. Sí, hablando de sociedad civil, Alfredo Popritkin, ¿cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Alfredo? Bien. Hablando de sociedad civil, te decía, vos notás que en alguna parte del discurso, de los anuncios, de las intenciones, por lo menos, digamos, en lo que se proclamó hoy, la sociedad civil como tal o las organizaciones de la sociedad civil de alguna forma están contempladas en alguno de los aspectos, vos ves que algunos de los funcionarios que se incorporan al gabinete o al gobierno o a las empresas satélites y a las designaciones, ¿hay allí algún tipo de consideración especial de gente que provenga de la sociedad civil? ¿Cómo lo notás en esta primera impresión? No, a ver, se habla de que van a crear un consejo económico y social, económico y social, digo, me parece que hay una, no sé, bueno, como todo, no hay que ver cómo lo van a implementar, pero, digo, a ver, Daniel Arroyo es un ex presidente de Poder Ciudadano, él fue presidente de Poder Ciudadano y fue director ejecutivo de Poder Ciudadano, cuando se fue el generismo de alguna manera renunció a su puesto de ministro de desarrollo social, vino a trabajar en la sociedad civil, y después, por supuesto, que decidió seguir su camino político, o sea, que es un hombre que conoce la sociedad civil, tuvo el cargo que yo tengo ahora con el tipo antes, con lo cual, confío en que hay políticos que conoce la sociedad civil en el nuevo gobierno y que le van a prestar atención, pero como todo, digo, capaz que al principio no, porque hay otras urgencias como la economía, la seguridad, etc., y más adelante sí, pero por eso me parece que lo que tenemos que hacer en nuestro rol es interpretar al poder, estar todo el tiempo recordándole que cuando quieran desviar el poder que le ha dado la ciudadanía, va a estar el poder ciudadano, va a estar la sociedad civil, va a estar la prensa presente para señalarle los efectos, que hoy el presidente dijo en ese sentido, por favor, ciudadanos, que en algún momento yo desvío mi poder y me equivoco salgan a la calle. Sí, sí, así es, así es. Hugo, otro tema que nos toca muy de cerca a vos, a nosotros, un anuncio que realmente fue muy potente y nos dejó a todos pensando, es el de la reforma de la justicia que acaba de anunciar Alberto Fernández hace unas horas. Nada se anticipó sobre eso, sí, hay algunas especulaciones. ¿Vos tenés alguna idea por dónde puede ir esta posible reforma, teniendo en cuenta que ahora tenemos a una persona como Gustavo Vélez integrando el gabinete, teniendo en cuenta que también por el otro lado y como contrapartida está buena parte del kirchnerismo digamos de la era anterior con procesos judiciales avanzados y bastante complicados, ¿cómo puede influir o pretender influir esa reforma que lance el gobierno y que envíe al Congreso de la Nación? Sí, a ver, yo creo que la reforma seguro se va a pasar por implementar, bueno, primero, cosas inexplicables que hizo el gobierno anterior que es dejar sin nominar a un jefe de los fiscales, digamos. Nombrar a un jefe de los fiscales es lo primero que tiene que hacer este gobierno, ¿no? Y además nombrarlo en condiciones que garantice su absoluta independencia e imparcialidad. No dejar un provisorio, no dejar un cargo cubierto por un suplente, no, una persona que pase por el Senado y que tenga las mayorías apropiadas y que tenga la independencia que tiene que tener el jefe de los fiscales. Eso es punto uno. Punto dos, implementar finalmente el sistema acusatorio con un código procesal penal que ya es ley de la Nación, pero que nunca se implementó porque no teníamos un jefe de los fiscales y como ese modelo le da poder a los fiscales nunca se quiso avanzar en la nominación de la implementación del código procesal penal modelo acusatorio y se empezó a aplicarlo en algunas provincias como Salta, etc. Entonces, digo, seguro que lo que van a hacer es poner en marcha, van a nombrar un fiscal general, un procurador general y van a implementar el código, el sistema acusatorio. Eso seguro. Después, la justicia federal, bueno, ahí sacarán el famoso proyecto de Vélez que además era el proyecto de Julio Mayer, un viejo profesor de Derecho de Procesor Penal que es directamente unificar toda la justicia federal con la justicia nacional porque el capital federal la ciudad autónoma de Buenos Aires digamos no tiene razón de ser que haya dos jueces nacionales, dos tipos de jueces nacionales, dos de instrucción más los federales con lo cual unificar todo eso en una sola justicia nacional y ya está digamos. Perdóname para que te entienda la gente en la ciudad de Buenos Aires están los jueces llamados en lo criminal y correccional si mal no recuerdo en lo criminal de instrucción que atienden los delitos comunes nacionales que son nacionales tal cual esos atienden un homicidio etcétera para que la gente lo entienda claro y los jueces federales que atienden narcotráfico corrupción por ejemplo es decir que tienen un poder enorme acumulado en 12 jueces que son los únicos jueces federales mientras que los de instrucción si mal no recuerdo son alrededor de 60 sí 60 entre 60 y 70 no me acuerdo entonces eso porque para que la gente lo sepa obviamente los que estamos en el tema no sabemos más la propuesta de Belis en 2003 fue que todos esos jueces como es lógico y lo decís bien vos que son jueces nazis granales amplíen su competencia y ya se pierda ese poder de los 12 de Comodoro Pi que son como los dueños del circo y Germán Garabá no me consta que quería hacer lo mismo estos jueces van a tener un turno digamos a ver uno de los jueces famosos de Comodoro Pi un Bonadí un Canicó van a tener un turno cada 4 años claro o cada 5 años tal cual se diluye absolutamente ese protagonismo y ese poder además me parece que es absolutamente razonable que son todos jueces nacionales que amplían la competencia y además de bajar la carga de trabajo y amplían el horizonte de que no siempre está jugando el idéntico tipo de delito así que me parece que sería muy útil nunca se logró pero eso nunca se logró porque ahí está la comunión con los servicios de inteligencia que para manejar y para tener relaciones promiscuas es mucho mejor tener relaciones promiscuas con pocos que con muchos claro por supuesto por supuesto ahora en ese mismo sentido vos fijate el presidente dice concretamente vamos a enviar al parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia hasta ahí ese proyecto puede ser extraordinario o desastroso porque no tenemos la menor idea de que se trata yo estoy leyendo un artículo de Claudio Saboya un periodista que como vos lo conocés también especializado en las cuestiones judiciales donde dice que esta reforma alerta podría no dice que lo haga en absoluto que vaya a ocurrir pero que podría esconder un salvoconducto para los corruptos ese es el título de Clarín y bueno a ver yo lo que digo Alfredo y Alejandro no 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 si Alejandro por supuesto no no pero pero lo que digo es que no 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 tenemos que tener una actitud en el sentido de pensar que la política va a obrar mal ¿no? porque esto digamos lo que dice Claudio en la nota no lo haré en la nota porque va a ser algo que me dice bueno pueden tener buenas intenciones pero detrás encubiertos detrás las buenas intenciones como te decía yo el proyecto ese del gobierno de la alianza de que iban a aparentar los manejos de los fondos de la FIDE terminaron dándole ese poder al señor 5 yo lo que digo es tengamos una actitud vigilante veamos lo que presentan y si no nos gusta lo que presentan ahí hagamos los planteos pero de la enunciación estoy de acuerdo yo en el enunciado estoy de acuerdo por supuesto por supuesto lo que tenemos que ver es que contenido le dan hay que enunciar la trampa vos fijate mucho más cuando me decís esto dice también el presidente y hay que subrayarlo queremos que no haya impunidad ni para un funcionario corrupto ni para quien lo corrompe ni para cualquiera que vio las leyes ningún ciudadano por más poderoso que sea este exento del igualdante de la ley y agrega y yo también coincido y sé que vos coincidís y ningún ciudadano por más poderoso que sea puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme es correcto no, bueno todos esos enunciados estoy totalmente de acuerdo ahora si vos me decís mirá por ejemplo una discusión que ocurrió en Perú cuando se investigó la mafia Fujimori Montesinos este que bueno van a sacarle los casos y por esta reforma suponete esta reforma judicial le van a sacar los casos a los jueces que están investigando los casos de corrupción del gobierno anterior del jimberismo digamos y van a crear una justicia anticorrupción por ejemplo con jueces especializados estoy de acuerdo en que armen a una justicia especializada pero no estoy de acuerdo en que le saquen los casos a los jueces que ya lo tienen esto pasó en Perú y en Perú incluso hubo un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtiendo sobre el riego que significaba que pregonando la lucha contra la corrupción vos le sacaras a los jueces naturales los procesos y se los dieras a otro que acababas de nombrar es ahí donde tenemos que tener una actitud vigilante si van a ser encubiertos detrás de un mejoramiento de la justicia sacar a los jueces naturales y dárselos a otros no yo no voy a estar de acuerdo y ahí es donde tendremos que tener una actitud firme vigilante si lo hacen bien estoy de acuerdo Hugo hay otra versión que yo la escuché esta tarde un par de veces en donde en este paquete que todavía se desconoce el contenido en este paquete de medidas judiciales esté la posibilidad de que se derogue alguna de las leyes que tanto ha costado conseguir durante la época del macrismo sobre una de ellas bueno las versiones son más fuertes que es la ley del arrepentido y que ha logrado desentrañar una cantidad de causas en los últimos tiempos y la otra ley que tan caro nos ha costado a la sociedad civil que está un poco en capilla pareciera que está en capilla es la ley de acceso a la información pública ¿sabes algo de eso? no la verdad que yo creo que sería un disparate me parece que es más especulación que realidad ojalá que sea no puede ser no puede ser no puede ser porque esta ley como te dije la ley del arrepentido es de masa masa es socio del gobierno que está sentado ahí y se presenta la toma de deputados no puede ocurrir esto no puede ocurrir la ley del acceso de formación es una deuda a la democracia de los últimos 30 años el decreto el 1172 lo dictó Néstor Kirchner porque no había mayorías en el congreso para obtener una ley entonces digo no eso no va a ocurrir ahora pensando la situación comprometida de muchos varios funcionarios altos funcionarios kirchneristas y también bueno pensando en que lo que se viene es un congreso muy fuerte con un poder amplísimo bueno todo este tipo de cuestiones yo creo que no tendrían demasiada oposición en el trámite parlamentario bueno pero ahí tiene que estar la sociedad toda reclamando a sus representantes que cumplan con el mandato popular yo no soy abogado pero dice la constitución que como el pueblo como es gobierno a través de sus representantes a través de sus representantes eso está claro pero estos son los representantes que ocupan las bancas está bien pero pero justamente digo la ley del arrepentido por ejemplo sufrió debates de toda naturaleza en el ámbito tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Diputados incluso había varios proyectos y es algo anhelado y realmente útil por eso digo esa ley esa ley si hubo algo fue debatida esa ley fue debatida hasta el cansancio el concierto de países digamos bueno las convenciones internacionales en la materia propizan el dictado de las leyes bueno si vos decís nos vamos a bajar del mundo y bueno también capaz pero yo creo que no va a ocurrir yo creo que no porque ahora si vos me decís que van a cuestionar la aplicación de esa ley a casos concretos donde pueden haber sido mal aplicados ah bueno esto es otra cosa una posible reforma te cambio un poquito el tema hacia la otra cuestión que queríamos rápidamente tocar con vos ayer fue el día internacional de lucha contra la corrupción yo escuché tu mensaje en CNN que me pareció sumamente interesante y justamente va en línea con esto último que estás diciendo vos dijiste la sociedad no va a permitir que haya un avasallamiento de los avances logrados ¿cuál sería el mensaje que Poder Ciudadano puede transmitir en homenaje o celebrando o recordando el día internacional de lucha contra la corrupción? bueno tenía que decir un poco lo que dije el CNN me parece que los argentinos no tenemos conciencia por ejemplo de lo que significa tener una economía nacional estable en el Código Penal por ejemplo el bien economía nacional el bien jurídico recién entró al Código Penal en el 2011 antes hablábamos delito primonial delito con la propiedad pero no teníamos conciencia de que podía haber un delito como el lavado de dinero que afectara la economía de nuestro país en algunos casos las empresas que lavan dinero tienen un producto bruto interno más grande que el de un país como fuese Ecuador o cualquier de los países pequeños entonces digo la verdad es que así como no teníamos conciencia de la importancia de tener una economía estable sí hemos tomado conciencia de la importancia de no ser un país corrupto primero pasamos de tener conciencia de la importancia de no tener genocidas en el gobierno y ser responsables de crímenes atroces contra la humanidad como fue los justos de los comandantes y la justicia digamos de post democracia de post dictadura y estos 34 años me parece que hemos ido tomando conciencia de que las privatizaciones no se podían hacer de cualquier modo de que los ciudadanos tenemos derecho a interpelar al poder y por eso no necesitamos una ley de acceso que la justicia tiene que ser independiente y esos escalones que hemos ido subiendo que los jueces no se pueden elegir a dedo que los jueces tienen que ser independientes yo creo que esos escalones que hemos ido subiendo en materia de institucionalidad son un valor para los ciudadanos y ya lo vamos cuando se hicieron echaron a un fiscal como a Campagnoli o cuando mataron a un fiscal como a Nima bueno la verdad es que todo el mundo salieron manifestaciones la gente a la calle reclamos procesos judiciales entonces me parece que hay una actitud de ciudadanía movilizada y no puede ser cualquier cosa puede ser lo que la gente le permite y hasta cierto punto entonces me parece que en este sentido es que vamos a tener una actitud pero siempre digo con este gobierno con el que se fue y con el que vendrá perfecto una actitud limitante de civismo de civismo saber ya están diciendo por ejemplo algunos representantes de este gobierno están diciendo reforma constitucional aumentar el número de miembros de la corte bueno eso que tantas veces ocurrió de pasar de nueve de nueve ministros a cinco nombrar jefes de la policía en la corte bueno todo eso no va a poder va a pasar hicieron nombrar a un procurador que no tenía los antecedentes y no pasó bueno entonces yo soy optimista y por supuesto que si el poder en algún sentido y en algún momento se quiere exacerbar bueno ahí vamos a estar nosotros para señalar los errores tenemos una lucha frontal para evitar cualquier intento de retroceso pero yo estoy de acuerdo también con lo que marca bien Hugo hay que abrir primero hay que abrir siempre una expectativa y por supuesto partimos del respeto por la voluntad popular que se ha expresado con total legitimidad y transparencia y de la misma manera estaremos alertas para apoyar todo aquello que hay que apoyar desde la sociedad civil y criticar lo que corresponde a criticar Hugo te agradecemos como hicimos con este gobierno tal cual exactamente exactamente así es así es Hugo te agradecemos muchísimo tu tiempo se extendió un poco pero fue muy muy rico el intercambio que siga muy bien un abrazo para los dos un abrazo grande igualmente nos vamos a la pausa ecomedios ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 bueno bueno estamos de vuelta Alfredo se está cambiando de lugar este igual no necesitas ahora los auriculares porque la verdad que con la charla la charla con Hugo fue sumamente interesante Hugo Borma Cofré presidente del Poder Ciudadano y yo te sugiero si no te parece mal teníamos un par de mensajes interesantes de nuestros amigos y destacados referentes también de la sociedad civil Carlos March Marta Ollanarte y son con con motivo de la celebración del día internacional de lucha contra la corrupción que repetimos fue el 9 de diciembre y alguno de estos mensajes que sea posterior a la y tenemos después un mensaje que vale la pena de Marta Ollanarte evaluando ya el discurso no querés que arranquemos por ahí arranquemos por ahí arrancamos por el número 6 Gerardo el 6 ayer fue un día importante el día internacional contra la corrupción hoy también otro día importante día internacional de los derechos humanos pero doblemente importante para nosotros en este caso porque hoy se produjo el traspaso de un gobierno a otro en forma absolutamente pacífica respetando las reglas de la democracia es realmente muy satisfactorio ver esto y del discurso del presidente y aclaro que en general pienso y ustedes opinarán lo mismo que todos los discursos de apertura de mandato difícilmente puedan ser criticados por muchos porque dicen tantísimas de las cosas que queremos escuchar pero rescato la siguiente habló de la necesidad de convivencia y con respeto a los disensos la necesidad de armar un nuevo contrato social tirar los muros del rencor del hambre del despilfarro crear una ética de las prioridades llegar a acuerdos básicos que impliquen solidaridad ante la emergencia la creación y esto ustedes saben Alfredo Alejandro que ustedes son parte también de aquellos que venimos hablando de la necesidad de generar de crear un consejo económico y social para el desarrollo que pueda trabajar acuerdos estratégicos y perdurables bueno la necesidad de una justicia independiente que no haya impunidad para funcionarios corruptos dijo el nuevo presidente la reforma del sistema federal de justicia todos estos son temas que evidentemente contribuyen en mucho a paliar el flagelo de la corrupción pero yo quiero sintetizar todos estos conceptos en dos palabras que me parecen cruciales y que hablan del rol que debe cumplir la ciudadanía el presidente dijo que es necesario ciudadanizar la democracia ciudadanizar la democracia ahí es el rol que debemos jugar el conjunto de los ciudadanos como pidiendo exigiendo informándonos conversando utilizando las reglas sociales armando espacios para el diálogo y el encuentro aceptando las diferencias del otro y pensando en un país común para todos bueno esto es la buena síntesis que hace Marta realmente me parece sumamente interesante yo le agregaría a Alfredo una cosita más y pasamos por ahí al otro tema Fernández dice en el discurso nuestro país no se destaca por haber tenido políticas de Estado desde 1983 ha habido solo dos constantes la decisión irrevocable de vivir en una sociedad democrática y la voluntad de integrarnos regionalmente y después menciona otras tres o cuatro veces más la expresión políticas de Estado y consensos para hablar de educación y para hablar de políticas económicas sustentables y estables que pasen por encima del mandato concreto de cada gobierno yo tengo que destacarlo porque en mi memoria no está ese planteo y siempre hemos destacado desde nuestro programa que sin acuerdos y sin políticas de Estado no se puede construir nada viable sí, sí ya lo comparto a mí también me llamó positivamente la atención esa mención más que se trata de un gobierno que ingresa con un enorme poder no solamente por las votaciones y el número de personas que los han votado y por su representación en el Ejecutivo sino también en el Poder Legislativo porque además gobiernan el mismo partido en la provincia de Buenos Aires es decir prácticamente dominan gran parte del espectro del país y las instituciones del país y a pesar de eso pensar y lanzar ideas sobre fijar políticas de Estado en donde podrían estar pensando en establecer solo políticas no sujetas a digamos a la permanencia en el tiempo en donde la consulta a otras fuerzas políticas no resulte necesaria o sea obviada yo creo que lo de política de Estado implica considerar lo que opinan las minorías también así que eso es un aspecto rescatable nosotros que a veces somos muy críticos con algunas expresiones me parece que que hay varias de partes párrafos y ojalá que se cumplan como decía Marta Ollanarte recién cuando se dice un discurso inaugural como este si todo lo que se dice es lo que los oídos de la gente quieren quiere escuchar y casi siempre cae bien bueno el problema el tema es también nos lo decía un rato antes Hugo Wormann es decir después hay que ver qué pasa con la letra chica de los proyectos que se envían al Congreso con la praxis que es lo que pasa en la práctica y con la aplicación pero bueno es alentador ahora yo quería decir algo más con respecto a lo que mencionó Marta y que si esta parte digo no que me preocupa pero yo tendría un poco de cuidado esta palabra que mencionaba y destacaba Marta que a mí se me había pasado un poco inadvertida la de ciudadanizar la democracia ¿sabes qué Alejandro? esto me hace acordar de ¿te acordás del 2013 el tema de la democratización de la justicia que como expresión sonaba muy lindo muy bien y en su contenido cuando uno iba a analizar las leyes que formaban parte de ese paquete de democratización de la justicia había una cantidad de elementos inaceptables así que bueno habrá que ver si esto se ha dicho y ahora tenemos que ver qué pasa en la realidad en la parte si además las líneas del discurso realmente a mí me parecieron muy bien pero tenemos también otros mensajes vamos un par de mensajes referidos al día internacional de lucha contra la corrupción el número uno por favor Gerardo que exista un día al año para recordar la lucha contra la corrupción tiene sentido si el resto de los 364 días los dedicamos a implementar todas las herramientas de transparencia que existen para que la administración pública se realice dentro de los estándares de probidad y también tiene sentido si el mercado sanciona a las empresas que pagan coimas para ganar una licitación pública o financian campañas electorales para luego obtener prebendas por lo tanto el gran desafío de la sociedad civil pasa por eso pasa por generar la estrategia y los mecanismos necesarios para garantizar una administración transparente de los fondos públicos y además también es bueno para recordar el día de la lucha contra la corrupción a figuras como Alfredo Poyat aquel auditor de ANSES que fue asesinado por denunciar hechos de corrupción en ese organismo público por lo tanto recordar que la transparencia es posible y que ha habido héroes que han luchado contra la corrupción tiene sentido si solo el resto del año operamos y bregamos por la probidad en la administración de los recursos gracias gracias al mensaje de charly de carlos march destacado dirigente de la sociedad civil expresidente también de poder ciudadano a cargo de fundación avina y tenemos un par de mensajes más y comentamos todos juntos gastón marra el número 3 por favor buenas tardes Alfredo Alejandro Federico y a todo el equipo del derecho y al revés y por supuesto a todos los que nos están escuchando bueno muy buena idea la de conmemorar el día internacional contra la corrupción que se festejó en el día de ayer la participación de la ciudadanía es fundamental en este combate que tiene que ser frontal contra la corrupción si una corrupción ya no de forma aislada sino corrupción sistémica y estructural que hemos venido observando en los últimos años distintas iniciativas que llevamos adelante como extinción de dominio la denominada ficha limpia algunas otras que hemos realizado siendo el consejo de la magistratura el destinatario y algunas otras donde el poder ejecutivo fue también el receptor este proceso de participación ciudadana se ha ido mejorando en cuanto a intensidad hemos logrado pequeños avances pero hay que seguir trabajando como así también tienen que trabajar nuestros legisladores para recibir escuchar atender las demandas de la sociedad en tiempo y forma perdón refiero a todas las ideas iniciativas reclamos que surgen de la sociedad civil en lo que respecta a temas de transparencia e integridad institucional así que bueno les mando un abrazo a todos y bueno de mi parte seguiré insistiendo luchando para que ciertas iniciativas vayan creciendo cada vez más sea ficha limpia o sea otras que probablemente pronto lancemos y bueno y agradecerles a ustedes que siempre siempre nos han dado espacio como para dar a conocer estas campañas realizadas por miles de argentinos a quien nuevamente les agradezco bueno este era un mensaje de gastón marra un gran luchador social a quien le hacemos el agradecimiento en nombre de la sociedad ha sido un año muy intenso para él el anterior habíamos dicho era de carlos march yo creo alfredo que hay un par de menciones para ser muy rápida una que ficha limpia superó las 321 mil firmas y una de las posibilidades que se está barajando gastón nos lo explicará en todo caso en algún otro programa con más detalle es la de convocar a una iniciativa popular es decir reclamar mediante el número necesario de firmas que serían alrededor de 500 mil pero hay que juntar el mínimo si mal no recuerdo en 6 distritos se convoque un plebiscito para analizar este tema la otra cuestión que quería obviamente mencionar el homenaje de Alfredo Pochat Alfredo Pochat es un hombre que verdaderamente fue asesinado por denunciar la corrupción así lisa y llanamente lo mató una de las personas que él estaba denunciando cuando él estaba a cargo de la ANSES en Mar del Plata hace más de 20 años es un hombre que ha pasado desapercibido para la historia lamentablemente argentina muy escasas menciones nunca se continuaron esas investigaciones es verdaderamente alguien a quien la sociedad argentina le debe un reconocimiento si yo en esto quiero agregar justamente con respecto a Alfredo Freddy para los que lo conocieron Pochat es un hombre que trabajó muy de la mano con Luis Moreno Campo en su momento que haciendo su tarea fue enviado a investigar un caso de fuerte corrupción que estaba en ese momento en etapa de sospecha pero que había que reunir las pruebas en la ciudad de Mar del Plata no sé si recordás Alejandro y allí cuando estaba pronto para anunciar las conclusiones de esa investigación y lo iba a hacer allí mismo en Mar del Plata en la misma ANSES si no recuerdo mal se acerca portando un revólver el esposo de la titular del ANSES y le bueno le desarroja le tira tres tiros y lo mata ha sido horroroso una cosa tremenda justamente por bueno nada más ni nada menos que intentar trabajar en pos del beneficio común evitar que se le robe a la gente al pueblo porque robarle al ANSES o a cualquier organismo del estado o cualquier digamos institución del estado significa robarnos a todos nosotros ese es un tema que no lo tenemos tan claro pero esto es gravísimo bueno Alfredo Pochat ha sido como dice decía recién Alejandro prácticamente olvidado si no fuera por el gran Carlos March Charlie este March no 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 recordaríamos y no lo traeríamos otra vez a colación porque si se ha descubierto descubierto allí en ANSES se le ha dado a una sala del ANSES el nombre se ha colocado una placa con el nombre de Alfredo Pochat pero eso no es suficiente este hay que hacer mucho más porque si no se toman medidas si no aprendemos este tipo de cosas son muchos los que vendrán después de Alfredo Pochat yo creo que esto hay que cortar por lo sano tiene que hacer carne los argentinos y se tiene que terminar realmente Alfredo Pochat la viuda que que todavía está está suplicando porque se le reconozca una indemnización porque fue muerto en el ejercicio de sus funciones y todavía hay un juicio que dura que ya viene no sé creo que lleva más de 10 años o 10 años aproximadamente no logra obtener una resolución final y el cobro de una indemnización bueno ha dejado una viuda ha dejado este a un chiquito que apenas en los primeros años ha conocido a su padre y se ha frustrado toda una familia y esto no es justo ni razonable así que nuestro recuerdo para toda la familia de Alfredo Pochat bueno y te cambio a otro tema yo mencioné el artículo de Claudio Saboya en Clarín de hace un rato Claudio también habla de que la alianza de los servicios de inteligencia y los operadores judiciales empezó en el menemismo pero se hizo muy fuerte durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner inclusive recuerda que es un dato que está bueno que la sociedad lo recuerde porque hay que ser transparente en esto que un funcionario un alto funcionario de Néstor Kirchner nada menos que su ministro de justicia Gustavo Vélez se enfrentó con esto con esta alianza de servicios y operadores judiciales y por enfrentarlo se tuvo que ir del país muchos años durante el propio gobierno durante el propio gobierno kirchnerista tal cual o sea el gobierno para el cual él trabajaba y que había sido convocado y que tuvo que también irse con toda su familia desaparecer porque corría peligro su vida por haber puesto de manifiesto nada menos que a Jaime Stiuso que a partir de los últimos años se ha hecho públicamente conocido no por las mejores razones bueno Vélez ahora es un destacado funcionario del nuevo gobierno es un dato sumamente positivo pero la otra cuestión que vale la pena mencionar es la de los linchamientos mediáticos y acá dice Claudio Zaboya en la misma línea que un artículo muy interesante de Hugo Alconadamón junto con Diego Cabot en la Nación del fin de semana ¿cuál es el planteo? ¿deben cesar las investigaciones periodísticas sobre corrupción? ¿el seguimiento diario de los expedientes para informar a la sociedad sobre los avances es lo que la prensa debería abandonar? bueno claramente creemos que no ahora el discurso anuncia no sólo una prensa independiente del poder sino independiente de los recursos que la atan al poder dice el presidente queremos que dejen de servir a la propaganda del Estado y agrega para que pasen a servir al mejoramiento de la calidad educativa y dice no queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las bondades del gobierno de turno vamos a invertir el presupuesto de la publicidad oficial para publicar avisos en los medios como herramientas pedagógicas bueno si algo de esto si la mitad de esto se hace realidad yo me sacaré el sombrero y aplaudiré de pie porque la verdad que como enunciado es irreprochable sí pero que antes de eso tenemos que recordar que en la época kirchnerista todo esto estaba yo diría multiplicado por varias cifras es decir el financiamiento de medios adictos prácticamente fundados montados adquiridos a costa de los dineros públicos para que hablen en favor del partido del gobierno fue algo que todavía hoy persisten y incluso algunos de ellos siguen en el aire continúan en el aire como C5N como algún medio que todavía sigue alimentado por ese origen del dinero recordemos que ha habido medios que se adquirieron casi íntegramente a través de los dineros de la yo recuerdo incluso contadores forenses de la ONG a la cual yo pertenezco hizo una denuncia contra Pepe Alvistur quien había adquirido una radio vos por ahí me ayudás cuál era esa radio una radio que era de Tinelli con yo diría no directamente sacando el dinero del Estado y pagándole a Tinelli pero Alhaich hizo algo muy parecido a eso las acusaciones contra Cristóbal López son haber detenido le inyectó a esa radio tanto dinero proveniente de la publicidad oficial pero tanto dinero que cubrió absolutamente toda la deuda que tenía esa radio que Tinelli se la quería sacar de encima es decir esto no podemos olvidarlo con un discurso o unas frases en un discurso presidencial o sea que el tema era sumamente grave y esperemos que lo que se dice sea cierto y que el dinero no se malgaste en publicitar o favorecer a ningún medio a ningún medio de un lado o del otro ninguno pero que realmente se haga justicia haciendo una distribución lógica equitativa de los fondos públicos que se destinan a publicidad igual yo tomando lo bueno yo creo que los compromisos que los dirigentes políticos toman en sus discursos sobre todo en un discurso de asunción presidencial o en un discurso ante el congreso anual que son los informes que se deben rendir cuentas a la ciudadanía hay que empezar a reclamar que los cumplan por ejemplo el presidente saliente dijo júzguenme por la como baja la pobreza bueno lo juzgaron la ciudadanía lo juzgó por como bajó la pobreza que subió y no le fue bien yo estas promesas del presidente electo las anoto las aplaudo y reclamo que las cumpla me parece muy bien seguro bueno estamos llegando a cumplir nuestro horario de programa estamos cerrando la verdad que agradecemos que la asunción presidencial se haya fijado para el día de nuestro programa seguramente te han consultado la agenda antes de fijar la fecha es una broma por supuesto y le agradecemos a Carlos March a Marta Ollanarte a Gastón Marra por sus colaboraciones por supuesto a Hugo Wormann por sus colaboraciones y nos despedimos hasta el martes que viene ¿con qué programa que viene ahora Alejandro? viene Voces y Memorias con Hernando Bri hasta el martes próximo un abrazo para todos adiós